Yo-Yo's Bizarre Adventure, Phantom Blood, en 30 segundos. Hola, mi nombre es Jonathan Yosta, yo soy Dio, y desde ahora seré tu hermanastro malvado. ¡Mataré a tu perro! ¡No! Han pasado los años, nos hemos vuelto sospechosamente musculosos, y fingimos llevarnos bien. ¡Mataré a tu padre! ¡No! Ahora que me he convertido en un sexy vampiro inmortal metrosexual, voy a conquistar el mundo. ¡Oh Dios mío! ¿Ahora qué hago? No te preocupes, yo te enseñaré el poder del jamón, la waifu suprema observará de lejos. ¡Prepárate Dio, mi jamón acabará contigo! ¡Al fin me he casado, y me voy de luna de miel! ¡Hola Jonathan, he venido a por ti! ¡No! Voy a morir abrazado a mi hermanastro incomprendido, para demostrar que soy un personaje profundo, y el yo-yo fundador del imperio. ¡Wiii! Ahora que mi esposo ha muerto, es hora de crear yo-yos más interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias!